... ... ¿Vas a empezar a... ... por ahí también? No, no, a preguntar solamente... ...me pregunto también cómo estará en lo relativo a la competencia... ...si tendrá un desempeño bueno... ...hay que ser también honesta... ...tiene las matemáticas... ...el desempeño de ella antes... ...era promedio... ...puedo decir que ahora... ...este mucho mejor... ...no, dicen que vino 2.0... Camila Andrade, 2.0... ...me parece espectacular... ...quiero que le demos... ...un aplauso grande... ...a esta mujer... ...que nos promete... ...grante competencia sobre esta competencia... ...y además... ...y va a cambiar... ...el futuro de esta temporada... ...a la calle 7... ...a nuestro aplauso... ...y va a estar aquí para la vida... ...nuestro cariño para Camila Andrade... ...que Zurillo, que.... ... Buckle... ...que hermosa Camila... ...que hermosa Camila... ...que beasis... ...que beasis... ...www... Mónift memes... ...ничomite... ...lo ensayé tanto... ...y no salió obra, la es la postura... ...no, puede repetirlo... ...Cuidado, eh... ...no se me va a caerrán las piletas... ...ahora se... ¡Voy de nuevo, Cami! ¡Yanfi! ¡Yanfi! Que yo creo que alguien de aquí la quiera ayudar, Matías Gil, parece que... Me dijeron que quería ayudarla. Oye, pero usted no la trae. ¿Usted preparado a ver Matías Gil que se viene? Cuidado, ¿ah? No pasa nada. No viene la cinta porque estamos grabados nuevamente. No, no. Estamos en vivo y en directo. Cuando son exactamente las 18 por 16. Así es. Quiero, por favor, que le demos un aplauso grande. A la señorita Camila, a la cadena de Alba. Ahora sí, vamos, vamos, ¡bien! Impresionante. Yo me muero. Bienvenida, querida Matías. ¿Cómo estás tú? Soy feliz, soy feliz, soy en la emoción que se siente volver a este estudio, estar a trabajar con la misma gente, estoy realmente feliz porque están haciendo todo como mi casa, te voy a decir. Pero es tu casa, siéntalo así desde siempre. Oye, Camilo, estamos hablando, estamos prácticamente en la recta final de la interrompetencia, solo temporada 11, antes podíamos decir que estabas en la interrompetencia, ¿cómo sientes que vienes a la interrompetencia? Bueno, nada más decir que los chicos ya tienen el training que yo obviamente dejé tener desde hace un año, que me fui ya en el programa, sin embargo...